La Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de detención provisional con fines de extradición, en contra de Miguel Ángel Rodríguez Díaz, integrante del cártel de los Zetas. Fue detenido cuando salía del penal de Almoloya de Juárez en el Estado de México. El integrante de los Zetas es requerido por la Corte Federal para el Distrito Este de Texas, para ser procesado por su responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, tráfico de armas, contra la salud y lavado de dinero. Agentes de la Policía Ministerial, adscritos a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol cumplimentaron la orden de detención. Miguel Ángel Rodríguez Díaz, alias Alfa Metro, fue detenido en octubre del 2012 por elementos de la Marina, junto a Olegario Moreno y Barra, alias La Salchicha, luego de enfrentarse a tiros con personal naval. Rodríguez Díaz era jefe de los Zetas en la zona norte de Coahuila, y tenía bajo su responsabilidad el control operativo de los miembros de esa organización, en las ciudades de Piedras Negras, Ciudad Acuña y Cinco Manantiales. Rodríguez Díaz